Dale A ver quién avanza la segunda ronda A ver quién avanza la segunda ronda Serapetis o Nemesis A ver quién va A ver quién estará descalificado Estará descalificado Descalificado estará Bueno, ¿ahora? Son ronda Ahora es Samurai Free contra Nemesis Pero igual va perdiendo Y perdió ¡Se ha descalificado! Sí, está junto con Ser El Duago No puedo A Pegasus ¡Ese va! Ahora a Pegasus contra Nemesis ¡Felix! 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 ¿Será el único que le puede ganar a Nemesis? ¿Será Pegasus? No ¡Felix! 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 ¡Felix!